Continúa de manera intensa, tanto en el poblado de Cherocaui como en el resto de México, la búsqueda de José Noriel Portillo, el presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico. La gobernación del estado de Chihuahua informó que los operativos y la presencia de oficiales continúan para dar con el paradero del supuesto autor del crimen y además para garantizar la seguridad de los habitantes del sector. Por otra parte, avanzan las investigaciones para conocer cómo ocurrió el asesinato. El fiscal general del estado, Roberto Javier Fierro, informó que Portillo, alias El Chueco, habría llegado el lunes 20 de junio a un domicilio en Cherocaui buscando localizar a Paul Berelleza, a quien atacó con arma de fuego para luego incendiar la casa. Posteriormente se habría producido la discusión entre Portillo y el guía turístico, quien corrió hacia el templo, donde estaban los dos sacerdotes. Allí el agresor supuestamente los atacó a los tres y se llevó sus cuerpos. Por información veraz que conduzca la captura del Chueco, la fiscalía ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos.